El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje, reaccionó ante las quejas de cientos de conductores en redes sociales por las calles en mal estado y los daños a los automóviles. El titular del MOP indicó que las cuadrillas están reparando las vías del país. Además, aseguró que no renunciará a su cargo. Y nosotros estamos al tanto de eso, somos conscientes de eso y las estamos reparando. De nuevo, le puedo decir, saliendo de aquí pueden ver cómo iniciamos ya las obras del viaducto que va a conectar la cinta costera 3 con la calzada Amador. Le puedo decir que, por ejemplo, usted va al Fuerte de San Lorenzo, tenemos 40% de avance en estas obras, generando empleos en Colón, rehabilitando las calles. Incluso después de esta pandemia, incluso después de las restricciones económicas que nos ha generado esta pandemia. ¿Puede ser para iniciar el ministro o el presidente hablado con usted sobre este tema? No, señor. Yo tengo una conversación con el presidente todos los días y todos los días estamos viendo cómo echamos este país para adelante.